En Golgota Jesús murió, victoria y ganó, de mis delitos y maldad Él ya me libertó. Y libre de pecado, pena, culpa y juicio aquí, me llevará su gloria eterna y al cielo yo iré. A Cristo ahí veré, hogar de paz, tu reina eterna luz, su luz es el Señor, allí no habrá dolor, hermano mío allí te quiero ver. En las pisadas de Jesús ya voy a eterna luz, mis lágrimas enjuga, Él me libra del dolor. En sendas escarpadas, Él me guarda por su amor, qué dulce es caminar con mi Jesús. Al cielo yo iré, a Cristo allí veré, hogar de paz, tu reina eterna luz. Su luz es el Señor, allí no habrá dolor, hermano mío allí te quiero ver. Mi hogar está en el cielo, mi bandera es el amor, en arras de mi herencia ya su Espíritu me dio. Mi provisión es la palabra santa del Señor, por gracia voy a mi celeste hogar. Al cielo yo iré, a Cristo allí veré, hogar de paz, tu reina eterna luz, su luz es el Señor, allí no habrá dolor, hermano mío allí te quiero ver. Amén. Amén.